Vamos a ir por favor a S, vamos, antes S, cuenten conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes S, sol, sol, casi, dosis, sol, sol, fin, tres, re, pa, pa, vamos. ¿Cuánto les dije? 6. 6, antes, salvador. Recuerda, hagan esto con pichicato, va, 1, y. No, siempre, fa sostenido y es después del tiempo, re, pa, pa, son como sorpresas, otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Excelente, ahora con arco, tutti por favor, 6, antes S, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gracias.